Tenemos una cantante maravillosa, pero hoy no venimos. Así que vamos a hacer lo que queramos. ¡Gracias! 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 Y no escarmiento, en mitad del blues se captó la princesita azul Se me dormía con la novena, no digería la magdalena de Marcel Proust Si me pillaba cantando un blues me regañaba, pero en un colchón mejoraba mi mejor canción Luego volví donde el olvido que es un país tan aburrido Terca pasión, dulce tormento, no tan mayor y no escarmiento Y en mitad del blues me plantó la princesita azul En mitad del blues se largó la princesita azul Vamos a hacer un tango de Celedonio Flores y Calo Cardel Del año 23, se llama Mano a mano A ver si me acuerdo Rechiflado en mi tristeza te evoco y veo que has ido En mi pobre vida paría solo una buena mujer Tu presencia de bacana puso calor en mi nido Fuiste buena consecuente y yo sé que me has querido Como no quisiste a nadie, como no podrás querer Se dio el juego de remanches cuando vos pobre percantas Gambetaba la pobreza en la casa de pensión Hoy sos toda una bacana La vida te ríe y cantas Los molacos del otario los tiras a la marchanta Como juega el gato Maula con el misero ratón Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones Te engrupieron los otarios, las amigas, el gavión La milonga entre magnates con sus locas tentaciones Donde triunfan y claudican milongueras pretensiones Se te ha entrado muy adentro en el pobre corazón Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado No me importa lo que has hecho, lo que haces, ni lo que harás Los favores recibidos Creo haberte los pagado Y si alguna deuda chica sin querer se me ha olvidado En la cuenta del otario que tenés se la cargas Entre tanto que tu triunfo, pobre triunfo pasajero Sea una larga fila de riquezas y placer Que el bacán que te acamale tenga pesos duraderos Que te abrace en las paradas con caficios milongueros Y que digan los muchachos Es una buena mujer Y mañana cuando seas descolado mueble viejo Y no tengas esperanza en el pobre corazón Si precisas una ayuda Si te hace falta un consejo Acordate de este amigo Que ha de jugarse el peyergo Pa' ayudarte en lo que pueda Cuando llegue la ocasión Que ha de jugarse el peyergo Y ahora que hacemos Ahora vamos a cantar otra Otra Yo creo que sea Vamos a cantar esta Un más peruano Ya que me aficio siempre No te extrañe si te digo lo que fuiste Una ingrata con mi pobre corazón Porque el brillo de tus lindos ojos negros Alumbraba ya el cariño de otro amor Y pensar que te adoraba ciegamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores Amor de mis amores Y la mía que me hiciste Que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste así Mi cariño tan sincero Al fin conseguirás Que no te nombre nunca más Amor de mis amores Si dejaste de quererme No te importe Que la gente de eso no se enterará Era no con decir Que una mujer cambió mi suerte Se burlarán de mí Que nadie sepa a mí sufrir Y pensar que te adoraba ciegamente Que a tu lado como nunca me sentí Por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores Vida mía que me hiciste Que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste así Mi cariño tan sincero Al fin conseguirás Que no te nombre nunca más Amor de mis amores Si dejaste de quererme No te importe Que la gente de eso no se enterará Me ganó con decir Que una mujer cambió mi suerte Se burlarán de mí Que nadie sepa a mí sufrir Se burlarán de mí Que nadie sepa a mí sufrir Se burlarán de mí Que nadie sepa a mí sufrir 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 Una que no sepamos los dos. Una que no sepamos los dos, venga. Un aplauso para Pedro, que está en todo. Gracias, gracias. Se pone las pilas. Una triste, ¿no? No, venga, sabores de barrio. No, venga, sabores de barrio. Si está, leo. No, venga. Pardamos, muy bien. Hacemos de barrio y agregamos al final. No es más. Quiero, wadler, un saludo. ¿Vadler, Open? No, en el barrio. Distante en el recuerdo Perdido en la memoria Guarda un ritmo la especie Que siempre es natural Que es grato su recuerdo Sincero y espontáneo Ruido de cuero y caños Sabor de barrio El tiempo que separa A la música inspirada Del género que hoy llaman Falsamente popular Ha hecho que olvidemos El verso consentido Del rico árbol latino Tesoro antiguo Sabor de barrio Tesoro antiguo Verso en la calle Músico loco Te queda, queda El swing de tus dos Tango, mambo, milonga, candombe y rumba Tango, mambo, milonga, candombe y rumba Si con el alma abierta Se deja hablar al cuerpo En un idioma propio Que resulta familiar Que resulta familiar Ruge desde dentro El pulso de la sangre La rabia y el orgullo Siglos de hambre Sabor de barrio Sabor de barrio Tesoro antiguo Verso en la calle Músico loco Te queda, queda Un swing de tus dos Tango, mambo, milonga, candombe y rumba Que resulta familiar Músico loco ¡Gracias! ¡Gracias! La casa tenía una reja bordada con quejas y cantos de amor La noche llenaba de ojeras La reja, la hiedra y el viejo balcón Recuerdo que entonces reías Si yo te leía mi verso mejor Y ahora, capricho del tiempo Leyendo esos versos, lloramos los dos Los años de la infancia pasaron, pasaron La reja está dormida de tanto silencio Y hoy en aquel pedacito de cielo Se quedó tu alegría y mi amor Los años han pasado Terribles malvados Dejando una esperanza Que no ha de llegar Y aún recuerdo tu gesto travieso Después de aquel beso robado al azar Tal vez se esfrió con la brisa Tu cálida risa Tu cálida risa, tu límpida voz Tal vez se escapó a tus ojeras La reja, la hiedra y el viejo balcón Tus ojos de azúcar quemada Tenían distancias doradas al sol Y hoy quieres hallar Y hoy quieres hallar como entonces La reja de bronce llorando de amor Los años de la infancia Los años de la infancia pasaron, pasaron La reja está dormida de tanto silencio Y hoy en aquel pedacito de cielo Se quedó tu alegría y mi amor Los años han pasado Terribles malvados Dejando una esperanza Que no ha de llegar Y aún recuerdo tu gesto travieso Después de aquel beso robado al azar Y aún recuerdo tu gesto travieso Después de aquel beso robado al azar ¿Qué más? ¿Cambalache? ¿Cambalache? ¿Cambalache, vale? ¿Cambalache? ¿Cambalache? Petición popular Por petición del público, camalache Enrique Santo dice Si me... Me... Santo dice Enrique Santo dice De año 1935 Haz la rima, haz la rima ¿Eh? Haz la rima Si... Salto, corro y pego un brinco Eh... El mundo fue y será una porquería Ya lo sé En el 506 Y en el 2000 también Que siempre ha habido chorros Maquiavelos y estafaos Contentos y amargaos Valores y dubles Pero que el siglo XX es un despliegue De maldad insolente Ya no hay quien lo niegue Vivimos revoltaos en un merengue Y en un mismo lodo Todos manoseados Hoy resulta que es lo mismo Ser derecho que traidor Ignorante, sabio, chorro Generoso, estafador Todo es igual Nada es mejor Lo mismo un burro Que un gran profesor No haya aplazao Ni escalafón Los inmorales No se han igualao Si uno vive en la impostura Y otro roba en su ambición Da lo mismo que sea oscura Colchonero, rey de bastos Caradura o polizón Que falta de respeto Que atropello a la razón Cualquiera es un señor Cualquiera es un ladrón Mezclado con Berluscon Iván Corina Y el Borbón Leticia y Napoleón Aznar y Urdangarín Igual que en la vidriera Irrespetuosa De los cambalaches Se ha mezclado la vida Y herida por un sable Sin remache Vi llorar la Biblia Contra el calefón Siglo veinte Cambalache Problemático y febril Que el que no llora no mama Y el que no afana es ungir Dale no más Dale que va Que allá en el horno Nos vamos a encontrar No pienses más Séntate a un lado Que a mí me importa Si naciste honrado Que es lo mismo el que labura Noche y día como un buey El que vive de los otros Que el que mata Que el que cura O está fuera de la ley El que vive de los otros Pero es que el que mata Que el que cura O está fuera De la ley ¡Veo! 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 Gracias, muchas gracias Al proyecto A ver una que nos sepamos los dos ¡Veo! 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 Lindo capullo de Aleli Si tú supieras mi dolor Correspondieras a mi amor Y calmaras mi sufrir Porque tú sabes que sin ti La vida es nueva para mí Tú bien lo sabes Capullito de Aleli No hay en el mundo para mí Lindo capullo de Aleli Lindo capullo de Aleli Si tú supieras mi dolor Pero escondieras a mi amor Que calmaras mi sufrir Porque tu sabes que sin ti La vida es nada para mí Tú bien lo sabes Capullito de Aleli No hay en el mundo para mí otro capullo de Alelí, que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón. Porque tú eres la mujer a quien he dado mi querer y te curré lindo Alelí, fidelidad hasta amor. Por eso yo te canto así, lindo capullo de Alelí, dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor. Porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí, tú bien lo sabes capullito de Alelí. No hay en el mundo para mí otro capullo de Alelí, que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón. Porque tú eres la mujer a quien he dado mi querer y te curré lindo Alelí, fidelidad hasta amor. Por eso yo te canto así, lindo capullo de Alelí, dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor. Porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí, tú bien lo sabes capullito de Alelí. Tú bien lo sabes capullito de Alelí. Muchas gracias, muchas gracias. Mi tía Enriqueta, todos los días ve la misa por televisión, en la tele de los obispos. Pero cuando pasan el cepillo cambia de canal. Yo sé que vosotros no sois así. Yo sé que vosotros no sois así. Sí, por eso os digo que ahora vamos a pasar la gorra y por eso no lo sabéis como mi tía Enriqueta. Hola, bueno, os explicamos. Nos gusta que para poder mantener esta actividad que se llama los cantamañanas todos los domingos sencillamente después de que ahora pasan, solemos pasar la gorra. Hemos estado hoy participando. Emilia que está por aquí ya con cara de querer villentes. No nos gusta el cobre, a ninguno, ¿verdad? Y mientras ellos se canten esta canción, ella y yo vamos a pasar la gorra para luego repartirlo y pagar la letra del chalet de la moraleja que tenemos que comprar de todos como lo hacemos aquí todos los domingos. Muchas gracias. Nos dejamos con los pachuqueros y después una ponchita y seguimos. Vamos a pasar la gorra, no vayáis. O bueno, iros muy rápido ahora porque vamos a por vosotros primero, ¿vale? No puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un hallido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola, tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso nunca te entreguen ni te apartes a la orilla del camino. Nunca digas no, no puedo más y aquí me quedo. Un hombre es solo una mujer, así tomado de uno en uno. Son como polvo en el camino, no son nada. Por eso siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso. No te entreguen ni te apartes a la orilla del camino, nunca digas no puedo más y aquí me quedo. Y aquí me quedo. Entonces espera que resista, que les ayude tu alegría, que les ayude tu canción entre sus canciones. Por eso siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. No te entreguen ni te apartes a la orilla del camino. No te entreguen ni te apartes a la orilla del camino, nunca digas no puedo más y aquí me quedo. Por eso siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. Por eso siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. No te entreguen ni te apartes a la orilla del camino, nunca digas no puedo más. No te entreguen ni te apartes a la orilla del camino, nunca digas no puedo más. Gracias. 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 Claiguen. Hola. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿No pensaste? Sí. ¡Gracias! ¡Gracias!